Participación hermanos González, sonido, la rumba, todo en eso ya El que representa a Cholula Puebla Desde Cholulita, desde Cholulita, desde, 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 desde Cholulita la bella Cucucucucum, la cucucumia Oye mami Vamos a comenzar labores Estoy hablando a ti Esa noche estamos de fiesta Está humillando Esa noche el padrino de sonido Padrino de venación, el famoso gato Y toda su familia San Simón De igual que Per Vamos a comenzar Gracias a mi Dios Padre Todopoderoso Estamos listos y ya estamos preparados El audio, la música, el sabor para ustedes Las luces están activadas Las pantallas activadas La mejor música para ser está preparada Esa noche vamos a comenzar Esta es la producción Sonido la rumba La gente que te llama y te saluda Este Cholulita de mi canal Estamos listos ya Bueno pues ya vamos a mandar un saludo esencial Y queremos hoy Bueno pues ya vamos a mandar los saludos esenciales Para los novios, para los festejados Es esencial por supuesto Para los padrinos que también Bueno pues hoy pusieron su granito de arena La verdad que un saludo esencial para todos ustedes Que bueno pues hoy Enhorabuena sean con los sonidos Por supuesto vamos a comenzar Hoy queremos saludar esencial A todo ese maravilloso público La gente de San Simón Que bueno pues hoy Seguirse de manteles largos Con la presencia y participación de este sonido Hoy queremos saludar esencial Nuestros compañeros de trabajo A la gente ni más ni menos Esa noche la gente del sonido Cuando le lo tomen y soñado Presencia y participación Hermano González Y vamos a iniciar A la gente que aún sigue Bueno pues Ya consumiendo sus sagrados alimentos Provechito A la gente que ya acabó Pues Por supuesto de merecer Los sanados alimentos Vamos a invitarlos a bailar Hoy vamos a mandar un saludo esencial A todos mis chocorrumberos ¿Verdad? En este maravilloso programa Para el más pedote De mi canal Osito Y nos manda el coronaco Y el cholulito la bella Que está con nosotros Es así Como iniciamos labores En este maravilloso programa A cargo De este sonido Cumbia 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 Regresa La cumbia Vamos a bailar Escuche Esto se le dedicamos esencial A todo ese bonito público Aquí iniciamos Buenas noches Cumbia Baila la cumbia De San Pedro Cumbia 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 Aquí iniciamos Buenas noches Sonido de la rumba Cumbia 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 Desde Chonubita la bella La rumba Baila la cumbia Cumbia Baila la cumbia Besa Pedrito Aquí iniciamos Dice, dice, dice Vámonos a mi carrera, el famoso Juanito Y la mano de Chalurita Dice, 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 dice Ahí va Esto se dedicó a mucha excepción Y son ocho para el maldito de venaciones, papá, su mano Cucumbia Dice Así Así Ahí va El que representa a Chalurita Cuedra Aquí iniciamos Chalurita Cuedra Papá Lonsito Ese le gusta el cuero Aquí iniciamos, buenas noches San Simón de Guatepec Esa noche con ustedes Y se solicita la vida La rumba Vamos a bailar Más chingones Que somos el famoso tocino Y no que los difíciles es pelar Nos manda tener un buen apuesto siempre con la rumba El que representa a Chalurita Cuedra Solito Solito la rumba Adiós Sigue para acá Ja, ja, ja El clon está a la beta Ya, ya, ya Stop Aquí iniciamos La cumbre de San Pedrito A su semana igual te pregunto Se fue Chole Piadrito Chole Piadrito Ahí va Escúchala Cucucumbia El fama Chocino Chancón Se fue Se fue Pato de Sardillos Bacateros Y la moto de Sacatelco Buenas gracias a Lina Arriba Ahí va Pato de Sardillos Bacateros Famoso Gato Aquí llegó a Tepec Iniciamos ya La cumbia 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 Amores amigos estos A ver por ahí los señores de la casa A ver si nos dejarán Para pues una hojita con los nombres de los novios De los festejados también Y de naturalmente de los padrinos En este maravilloso programa Así es de que Vamos a continuar Bueno pues hoy mandamos un salón de social A todos ustedes en este Maravilloso programa Estamos empezando Bueno pues a calentar motores Ah por parte y conducto de ese sonido ¿Has licenciado tantito? Hoy vamos a mandar un salón de social Para mi carnal Por supuesto La gente de San Simón de Iguatepec Que hoy Bueno pues nos hicieron la invitación Para poder Estar trabajando aquí con ustedes Ah recibo un saludo Esencial A cargo de Este sonido Así es de que Vamos a Continuar Y hoy queremos dedicar Es el cierre de las grabaciones De antaño Que estoy segurísimo Que usted La va a gustar En este maravilloso programa Vamos a Continuar en este programa Y queremos dedicar Esencial Una de las grabaciones Que tenemos listas Y preparadas En la cabina De este sonido Y hoy con más altísimo gusto Vamos a complacer Por supuesto A mi carnal El famoso gato Que hoy nos hicieron La invitación Para poder Estar trabajando aquí Con ustedes En este programa Suerecesal Así es de que Vamos a comenzar Y es momento de dedicar Y con placer Bailar y disfrutar Una de las grabaciones Antaño Que tenemos listas Y preparadas Así que a la banda De San Simón Y en Guatepec Le va a gustar Escuche Esta se le dedica Este sonido Vámonos a bailar Escuche Esta se le dedicamos Esencial A toda la banda De San Simón Y en Guatepec Escuche Estamos en la grabación Volumen 1 de la noche Ahí hay Esto se llama Misoria Entre los 3 San Iquilo Salud Y dice Cucuncundia Escucha la letra Yo pienso que No fue tan inútil Escucha la letra Las noches que te di Te marchas Y que Esta se la dedicamos Esencial Esa noche Para mi carnal El famoso gato Yo pienso que Aquí iniciamos No fueron tan inútiles Esa noche Para el cubo De Cocollota De la familia De bien Te marchas Y que Aquí iniciamos No intento discutirtelo Cucuncundia Sabes y lo sé Al menos Quédate Solo esta noche Hasta que lo comprenda Estás segura Escucha la letra Tal vez es que me voy Sintiendo solo Va para mi carnal Que conozco esas sonrisas Sonrisas Y de donde se devolucan Y va Tu sonrisa que a mí mismo Abre tu paraíso Dice 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 ¡Adiós! Dice que si ¡Vamos a producir Esa chita! ¡Vamos a producir Y noche a la mano De San Antonio Solo por eso Solo por eso Tú me ves Hacerme duro Sabroso Para sentirme Un poquito más seguro Aquí iniciamos Buenas noches Al Simón Llegó a producir Ni decir Que fallado Recuerda que también a ti ¡Vamos a producir De esa chica! Y la banda de San Antonio De mis reyes Tú Dices lo siento ¡Adiós! Te quiero Y te me vas a dar Y te me vas a dar Y te voy a entre La banda de San Antonio Y el guapo Cucucumbia El que representa Mucha cultura ¿Qué vas a hacer? Buscar una excusa Y luego Márcate Ya sabrías Nuestro Tengo Porque de mí Van a rezar Por el padrino Deberación Y se va a ser Fantasma Yo te escribiré Un par de canciones Tratando de ocultar Mis emociones Pero poco En las palabras Escúchala De la banda de la sonrisa Ojalá Tan definida ¿Qué dice? De la sonrisa Que a mí mismo Te abrió tu paraíso ¿Vas a hacer mi carnal? Hay una cosa Que yo no Te he dicho aún El famoso Flamita El problema Sabes que Todos los maquines De la veinticinco Solo poco El famoso Flamita Escúchala De la banda de la sonrisa Escúchala Recuerda Que se ha hecho mi carnal Un poquito más Se te ha hecho mi carnal Y se ha hecho mi carnal Te he perdonado Recuerda que también a ti Te he perdonado Y en cambio tú Dices lo siento No te quiero Y te me vas Con esa historia Cumbia 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 Papo famoso Mayfer Allí en el salón Romero Escúchala Cumbia Jajaja Puto cita Está abriado Jajaja Y dice Cumbia 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 Bueno pues ahora queremos mandar un salón esencial a todo el cuerpo de meseros Para meseros class Aquí nos mandamos un salón esencial Por supuesto Para todo tipo de eventos Meseros class Aquí conoces así es de que Vamos a continuar Aquí nos mandamos un salón esencial para El Cuco y la familia Daniel Toda la perra vida el rumbero Den corazón Un salón esencial A todo mi bando de Cholulita la Bella Que hoy Saludamos Desde la cabina de ese sonido Desde este Cholulita la Bella La Rumba La Rumba Bueno pues ahora vamos a mandar un salón esencial para El Tlachi 97 y su amor Baja y siempre con la Rumba de corazón Aquí nos mandamos un salón esencial Esa noche para mi carnal el famoso Tlachi Tlachi 97 y su amor a buen amor Al famoso mangui siempre Rumbero de corazón Así es de que Bueno pues hoy un salón esencial Por supuesto A toda la banda que ya está empezando a mandar sus saludos Para el padrino de violación Mi carnal el famoso gato Para su esposa y toda su familia que nos acompaña Para los novios Y para los bautizados también un salón esencial En este programa estamos empezando Vamos a calentar el caldo Ya escuchamos a mi compadre La gente del sonido batolero La gente de casa que hoy Nos hace el honor de acompañarnos En este maravilloso programa Así es que Vamos a continuar hoy un saludo social A todos ustedes Si hoy queremos dedicar algo de la música comercial De esa música que a usted le gusta bailar De la música que usted ya conoce Escuche Vámonos a bailar escuche Para que se agarre a su pareja Para que se piense A por si no la piense Escúchala Con, 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 cumbia Cumbia, con, 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 cumbia El que representa Churula, fuenca Churula, fuenca Sobigo la rumba Adiós Churula, fuenca Churula, fuenca Churula, fuenca Así se baila Se goza Adiós Para gozar La gente que llega La gente que llega Me entrega más Vive a la gente Cumbia 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 Mis amores Mis amores Eh Sabroso 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 Ayo Adiós Va a alcanzar la gente del sonido fanático Hermanos Hernández Toda la banda de Huamatla Hoy y siempre Este chonubre, este chonubre, este chonubre Cumbia, 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 cumbia El que representa a Chonuda Puebla Esa noche todas las secretarias de calidad Ganaron el famoso Chanti Las mías Argentina, el Perú Ya, 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 ya Ya, mamá Ahí va Sabroso Aquí iniciamos Dice Así, 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 cumbia, 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 cumbia Vamos 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 Sabroso Cumbia, 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 co-co-co-cumbia Desde Cholita, la rumba Para gozar, la gente que llega, no espera más Cumbia, 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 co-co-cumbia Ya te queremos apoyar Toda la banda de saludos, toda la dirección Tansky Toda la familia Tansky Enquerrado en el saludo es el Cholita, la bella Vámonos a la familia Camacho Vámonos a mi carnal el triste Proclapa loco Y todos los caballitos cerrados Con quien Es que Cholita, la rumba Ahí Aquí iniciamos Cheers Adiós Cumbia, 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 cumbia Y su chulo corazón Cumbia Se va la 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 cumbia Y dice, ahí va, aquí somos, yo no puedo creer, estoy llorando, y es por un amor, y dice, no puedo creer, no puedo creer, escúchala. Y dice, ahí va, aquí somos, yo no puedo creer, 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 no puedo cre Pitos santas de la quinta, tomo la mano de las estrellas Esa noche te suena mamarón, y como mi génesis, no puedo creer, no puedo creer, aquí me llamo buenas noches, con cumbia, con cumbia, que iba a llorar Menos por un amor, menos por tu amor Sin tener sexo, es un pecado que Dios me perdone por ser un pecador Quiero mi sonido con procesador Ay, ay, ay En su noche organización, hermano, Flavio, Miguel, Arturo, Elijo, Ari, Quina Y en su siguiente Ahora más en su amigo Reyes, San Marcos, el año alto Presente está en él Por tu amor, ay, ay, ay Que duele por tu amor En su noche los sigue a dame de coronado Silvana Co, 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 co Es que chupita la milla Reyes Vámonos el peje y su pejejijo Vámonos el rolas Y Alejandra Ya, ya, ya Chama, amador Y dice Va para Alex y Carlos Un saludo hasta Dama Cumbia Hacemos la primera llamada para el vals Primera vez que estoy llorando No lo puedo creer No lo puedo creer No, nunca pensé Que iba a llorar Menos por un amor Sí, mamá Tu amor No Ay, ay, ay Me duele por el corazón Toda la Banda de la Libertad Y la 18 poniente Me duele Héctor León Allá fue la capital Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Esa noche Rosita y la banda de Colorado Se fue Hola amigos Rosas, vamos a continuar en este programa Hoy mandamos un salón esencial para los padrinos de la acción Para mi carnal el famoso gato que hoy nos hizo la invitación Para poder estar trabajando en este lugar Estamos iniciando ya Esa noche San Simón, Diego Altepec Presencia, participación, hermano González, sonido, la rumba Sí, mamá Día mamador Bueno pues hoy queremos invitar a todos ustedes a bailar A disfrutar al compás de la música que tenemos listas Para el padrino de la acción, ábrele Padrino de la acción Para el famoso gato y su esposa Toda su familia que está Bueno pues con nosotros Hoy mandamos un salón esencial Vamos a continuar en este programa Así que todo el mundo baile Y esta es una cumbia para los solideros Un género que se resquerra Y se llama La cumbia buena Con Mr. Cumbia Vámonos a bailar, aquí iniciamos Se llama la cumbia buena Buena, buena como tu hermana Ay mamador Cumbia Un género que se resquerra Se llama La cumbia Vamos a los vecinos Y toda la familia Rodríguez Peino Manuel de Largo El que representa Cholura Puebla La cumbia buena Aquí iniciamos Buenas noches Y Cumbia Sabrosa, sabrosa Programa de San José Buenavista Organización de Inancía Y la cumbia Y la cumbia Pequeño Guaja Y la cumbia El famoso Tierra Oriente Y mi pequeño Ana Siempre para siempre El que representa Cholura Puebla Sonido La cumbia Ahí Día Baila Baila la cumbia buena Esa noche Mi pequeño Y la cumbia Y la cumbia Neno Dani Miranda De este Cholubita No La cumbia La cumbia ¡Vamos! 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 ¡Baila la banda de San Simón! ¡Y igual te ve! ¡Fuebla! ¡Baila compas de! ¡Vamos! 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 ¡Aye! ¡Vámonos mi compagnes y su móvil Génesis! ¡Vugo Mix y Lalo 3-11! ¡Vodoque gordito y la mano de San Marco! ¡Tacoñaco! ¡Den cerca en la arriba! ¡Diste choncita en la boca! ¡La rumba! ¡Aye! Le están risotando, la gala le está sonando Ea, ea, la cumbia buena, ea, ea, la cumbia buena Ea, ea, la cumbia buena, ea, ea, la cumbia buena Héctor León Dice el famoso gancho ¿Qué onda compadrito? Ya, 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 ya ¡Esta cumbia la están bailando! ¡Vamos, vamos, dos chispas, tres! ¡Qué papásitos de la cumbia! ¡Vamos al molleco chispas, uno, dos y cuatro! ¡Vamos, vamos, dos chispas, tres! Y Juan Carlos Rodríguez Pérez Un saludo a Salgaba ¡Ai, aah! ¡Cum, cum, cum, cumbia! ¡Vámonos, chupones, la maldita raza loca! ¡Sant Grisóbal, Tepeo, Tepeo! ¡Vamos, la madre de San Grisóbal! ¡Tepeo, Tepeo! ¡Ai, aah! ¡Cum, cum, cum, cumbia! ¡El que representa, el que representa a Chulura Puebla ¡Sant Grisóbal, Puebla! ¡Sant Grisóbal, Puebla! ¡Ea, aah! ¡Ea, aah! ¡Ea, la cumbia es buena! ¡Vamos! ¡Dice! Mañana nos vemos ayer, San Pablo del Monte ¡La salida la bella! ¡Pero qué bella! ¡Ja, ja! ¡Vamos, elуст! ¡Ahí estáго! ¡No hay un resuelto, el estango! ¡Y todas las inacces, caballitos, pezados! ¡Vamos! ¡Y todas las armas, caballitos, pezados! ¡Aquí a la barra! ¡Vamos! ¡Pero qué bella! Corona Todos los datos de la quinta Cumbia Sí, mamá Venga la cumbia Venga la cumbia Venga la cumbia Se fue A los saludos a todos Vamos a continuar En ese maravilloso programa Un saludo esencial A todos ustedes Y bueno pues hoy Están con nosotros Así es de que Vamos a continuar Hoy un saludo esencial Para mi canal El famoso Tlacuache Está con nosotros Aquí nos mandamos un saludo En la cabina de ese sonido Así es de que Así es de que Desde Chorubita Estamos iniciando el primer segmento musical de la noche Bueno vamos a continuar Dice La de acaricia Se las vamos a buscar Y se las vamos a dedicar Esencial A todos ustedes Cumbia Vámonos a bailar Escuche Ahora vamos a bailar Una cumbia Que yo quiero dedicarle Esencial A todos ustedes En Esencial A la banda Por supuesto De este maravilloso lugar Escuche Eso es lo original Eso es lo original Eso es lo auténtica Juntio Cholula Juntio Cholula Tensa la banda Con el paso del tiempo Haremos historias Para que te llevemos En nuestra memoria Toda la banda Del sonido Para Miguel Arturo Luis Garim Niño Y de su tiempo Toda la banda De Salmarquitos Tlacoyaco Seña Perro Desde Chorubita La vida Desde Chorubita La vida Siempre 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 Tlacoyaco 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 Representa Chorubita Puebla ¡Adiós! ¡Solidato! ¡Venga la cumbia Cholula! Para mi hermosa Nancy ¡Ya llegó mi pajito Gray! ¿Y la banda de Cachapé? C-C-Cumbia Estado de México Cumbia 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 C-Cumbia Cumbia C-C-Cumbia C-Cumbia Cumbia 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 El que representa Echolula Puebla Sonido la rumba El que representa Echolula Puebla Sonido la rumba Baila la Juj Things Beauty ¡Asa! ¡Así! ¡Así! ¡Ala! Sabroso ... ¡Sabroso! 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 ¡Ese, guarda esa balanza del sonido ritmo latino! ¡Allí chaslo! ¡Escúchala! ¡Sí, sí, sí! ¡Ricola, chino! ¡Escúchala! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Adiós! ¡Dice, dice, 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 dice! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a chingarnos dos rolitas más, para con la partida de Parcel, a los novios, a hoy un saludo especial. Pasamos que tenemos a venir, ya estamos aquí, Angelitos Junior, Angelitos Plus, organización 619, con voz de Tinga, Chono, Choto, con el Kleber, con el Mula, con el Caballo, con el Saipon. Para hoy Carrera, con lo Charo Leche, con la voz de ardilla, esa noche. Esa noche la familia Carrera Pérez, hoy que nos mandamos un saludo esencial, en el sembradilloso programa. Así es de que... Estamos hoy iniciando los valores, en el primer segmento musical de la noche, a quien hoy mandamos un saludo esencial, a todos ustedes. Para el cuerpo de meseros, para los meseros, las que están con los otros, servicio de meseros, atención, servicio de calidad, totalmente de calidad, otro nivel de A. Ahora vamos a bailar y vamos a disfrutar, uno de los temas que tenemos listos y preparados, en la cabina de este sonido, escuche. Ahora vamos a bailar, escuche, se llama... ¡Gobo y barajas! ¡Cucucumbia! ¡Dice, dice, 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 dice! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Samos! ¡Ya déjala, pues déjala! ¡Adiós! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Y llegó! ¡Y la llegó! ¡Dice, dice, 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 dice Siente la banda de Coronado Y todas sus mujeres Cumbia Este chonita la mía Sí, mamá Cumbia, 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 cumbia Cumbia Adiós, adiós Y se anoche toda la gente en el sonido bandolero Ya viene el sonido bandolero Ah, cabrón Esa noche muy triste despedida Y toda la dinastía la mía Ahorita nos complacemos Sí, mamá Cumbia Y el mamito celular Este chonita la mía Toda la familia la mía Vamos a ver mi compadre el ojo Picholito Sombra Latina San Valdanzaro Tremillaya Aquí son Puebla Cumbia Cumbia, 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 cumbia Esta chonita la mía Ahí hay ¿Qué dicen? Cumbia Cumbia Dice usted tiene una llamada perdida Va para todos los sanjuaneros 27 Va para Gato, Choc y Sabro Y todos los perros sanjuaneros Toda la banda del Callejón El Chaco De este chonita, de este chonita, de este chonita Que representa Chulú Puebla Sonido Caramba Ya se quiere llevarme A ver mi compadre el ojo Cumbia Bum, 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 bum Para acá Vamos de Barajas Bum, 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 bum Para el Tlacuache Y la llena Y la pongo de Cogoñota Y la pongo de Cogoñota Dice, 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 dice Dice Adiós Se fue, se fue, se fue ¡Quiero la guitarrita! ¡Guitarrita! ¡Impresionante! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia ¡Qué bonito el perfume! ¡Qué bonito el perfume! Así te juro yo ¡Dice, dice, dice, dice! ¡Ja, ja, ja! ¿Solo es lo? ¿Sí? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Cumbia! ¡Venga, vamos, y maracas! ¡Tenga el sabor! ¡Parabiosas, Nancy! De este chonita en la vida La rumba Y de hecho a la banda de San Andrésito El guapo Guapo como yo De este chonita en la vida La rumba Bueno pues hoy vamos a continuar En ese programa con ustedes Yo Bueno pues hoy estamos empezando A iniciar ahora el solparte y conducto De ese sonido Nos queda una rolita más para Continuar con la partida de Parcel Nos están informando los señores de la casa ¡Suscríbete al canal! Bueno mis amigos Se ha continuado a chingarnos una cumbia más Y hoy se ha continuado con la partida de Parcel Así nos lo están indicando En ese programa por supuesto para cerrar El primer segmento musical de la noche En ese programa ¡Sí, sí, sí! Bueno pues hoy vamos a mandar un saludo en social A todos ustedes A la banda que se está empezando Darcito, ser ser bienvenido En ese maravilloso programa por supuesto En ese programa Vamos a continuar Y hoy vamos a indicar ese cielo Una linda cumbia de antaño Para bailar y disfrutar Al compás De ese sonido ¡Escúchalo! Vámonos a bailar Escuche que bonita rola Vamos a dedicar eso Se la quiero dedicar muy esencial Para mi carnal El famoso gato Por supuesto El padrino de velación Que hoy está con nosotros Aquí nomás damos un saludo En ese programa Agradeciendo Por habernos hecho la invitación Para poder estar trabajando con ustedes Así es de que Esto se lo vamos a dedicar A toda la banda Que se enamoró Por supuesto De aquella muchachita De aquel amor imposible ¿Verdad? Esto se llama Yo me soy Enamorando Escúchalo Esto se lo vamos a dedicar Esencial por supuesto A todos ustedes Y vamos a bailar A disfrutar Al compás De ese sonido Yo se la quiero dedicar Muy esencial Para mi carnal El Osito La banda de Coronango Que hoy Está con nosotros Vamos a limpiar Y los discos En ese programa Para poder empezar A trabajar con ustedes Así es de que Esto se llama Escúchalo Vamos a poner un esforzo musical Licenciado Vamos a cambiarla de lugar En este maravilloso programa Por supuesto con ustedes Son cosas que pasan Uno está tocando en vivo Bien a gusto Para que vean que es totalmente En vivo Si señor Vamos a continuar Para el Osito Cariñosito RING Vamos a cambiarla A ver si esto así la garra me rompa Ahora vamos a bailar Escuche esto es de la cosecha de este sonido Yo se la quiero dedicar esencial Por supuesto a todos ustedes Ahora bailamos, escuche Ahora van a saber por qué somos el que representa Cholula Nosotros tenemos una larga historia Que a nosotros pues agradecemos infinitamente el apoyo De todos ustedes a la banda que también se empieza a sumar A la lista de este sonido La verdad que nos hacen llegar estos temas Y que nosotros, nuestro trabajo es presentarlas ante usted Para que usted la baile, la disfrute Al compás de este sonido El que representa Cholula Puebla Sofía Baila la cupe chilante jata Y ahora la acordeal Cholula Puebla la gente Quiero bailar Pero el sardillero y la gente de San Miguel Cardón Chavo Quiero bailar Dice, dice, dice Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a gozar Las coñas y las regalas Ahora la guitarrita Cholula P. Guitarrita Dice, 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 dice Así, 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 así Sabroso, papi, sabroso Cumbia, 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 cumbia ¡Ay, ay! Española nos vemos en San Pablo del Monte La Salida la Bella Y en Día Luna encerramos En San Miguel de Nancinco Con el sonido Fania 97 Con todo su equipo Y sonido de rumba Con toda la producción Ahí Sonido de rumba Baila la cumbia, chilando en gana ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! Y en Día Luna encerramos ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Cumbia, cumbia, cumbia,izon, contigo quiero bailar Cumbia, 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 cumbia Se iba bailando, se iba bailando, no esta cosa La cumbia, 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 cumbia Treto, cinco, chacón, forever Echivino, Franky, Cristobal Echivino, José Morso César, Bianlich Cumbia tan caliente, en su ritmo tropical, vamos a bailar, 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 vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a hacer una pausa, nosotros regresamos.